Bullsign ¿Cómo están? Les hablas para MGS, nuevo gameplay de NFS Rivals Antes de empezar, quiero decir que bajé la música por el tema del copyright acá me van a fusilar si yo ponen la música así que la bajé al mango, así que nada antes que nada, los del video de Battlefield, los que no les gustan las bordeadas directamente no vean los videos para que después no me rompa las bolas, o sea, sin ofender, pero el video está explicado de los que no les gustan las bordeadas directamente no lo vean así que gente, por favor, no es mi culpa y yo avisé, así que nada Vamos a ver con el gameplay Para comenzar una carrera bastará con que te sitúes en la salida y pulses el botón Puedes iniciar una prueba cuando quieras, incluso mientras te persigue la policía basta con que no pases junto a ella demasiado rápido Puedes iniciar carreras frente a frente en cualquier momento acercándote a otro piloto y pulsando el mismo botón ... ... ... ... ... ... vamos abajo un pulso no 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 agap la un bus voy a terminar a cargar este bajo un tono en este foco el celular es... no me voy a bajar lo malo un poco buena la chapa, arrasadí siento orgullo voy a bajar el botón mal voy a bajar la chapa voy a bajar la chapa ahí está ah pues si no me van a escuchar también ahora viene la policía parece ¿cuándo es la policía? si, ay dios como odio a esta hija de puta la policía te pasará e intentará arrestarte como sea si, x, 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 x si, si, me van a arrestar oh dios, ya se ya viene no me digas recién me di cuenta que era un minimapa un agente aviso a un corredor e inicie persecución vamos a poner encima este vamos a poner encima este va tan rápido en la parte inferior de la pantalla muestra a tus avantes si te localizan mientras avanzas si te ha gustado la persecución no hay algún medio este siempre era exclusivito ahora acá es muy fácil yo no escucha la p*** no escucha no lo ha pasado no se sabe si, no hay ningún modo mi nombre ¿que va a ser? pero muchas veces pero es que botonera no lo vi en Leguna en Leguna ¿pero para donde? no hay que robar ¿pero para donde? Ah, pero no vale, es un igual de Buhlheim Vamos a jugar un poco sucio acá, porque él tiene ventaja Vamos a hacerle un poco acá Vamos a frenar un poquito Me va a hacer muy sucio para jugar ¡Ah, no! ¡Qué tarado! Voy a derrapar como antegrado ¡Oh, qué tarado que soy! Vení para acá, vení para acá ¡Oh, qué tarado! ¡Oh, qué tarado! ¡Oh, WTF! ¡WTF! ¿Cómo que hizo un supermante? ¡No ha estado mal el juego! ¡No ha estado mal el juego! ¡Oh, qué tarado! ¡Sí, sí, sí! ¡No ha estado mal el juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Usa el mapa o Easy Drive en la parte superior izquierda de la pantalla para fijar rutas directas a guardias, talleres próximos, una prueba o un jugador! Ajá, mirá vos. GPS, jugaría más cercana. Ah, cojo. Muy difícil manejarlo. No sé si hizo muy corto o... No sé si fue muy corto. O sea, pasó rápido. Era muy bueno para derrapar. Ahora vamos a subir por otro lado. No, no, plush. Yo voy a ir hacia el pelo de rap acá y... Vamos a subir. Vamos a hacer la situación. Ah, tantos RP hice. Me voy a pintar el auto. Fin del entrenamiento de pilotos. Prueba a ser policía y conocer a tu rival. No, no quiero ser. Es vital saber cómo piensan tus rivales. Juega ya la instrucción como policía. No, no quiero. No. No. Bueno. Como que me cabió. Bueno. Lo dejo acá. Y ahora grabo el de policía. Porque si no... Espero que les haya gustado. Y si les gusta el video, like. Y comenten. A ver si quieren más de estos tipos de videos. O quieren más Battlefield. O sea, de los que estoy subiendo más que nada. Pero no otros juegos. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima gente. Chau.